Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia. Aquí está ella, amigos oyentes, la más bella. Natali, ¿qué te vi? Hola a todos. ¿Cómo estás, Natali? Muy bien, estupendamente. Y ahí está la muchacha, soltera que la tengo, queridos amigos oyentes, soltera y sin novio, de momento. Aunque tiene muchísimos pretendientes, que yo lo sé, aquí la llaman todos los días dos o tres pretendientes. Esa es una mujer que, claro, todo día en la calle con el micrófono. Claro. Pues es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Qué pregunta has realizado al pueblo en este día? ¿Cuál es la cuestión con la que comenzamos la sección de Natalia por Argandia? Con Natalia Sánchez. Hoy vamos a hablar de gastronomía. Porque a quién no le gusta comer. El comer es una cosa para la que todos sacamos tiempo y de la que no nos olvidamos, ¿eh? No es una obligación, pero casi, porque si no, no podríamos sobrevivir. Y en la cocina todo vale, porque cada uno tiene su estilo y se puede liar a echar condimentos y a experimentar que mientras esté rico se va a comer igual. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Cuál es el origen de la tortilla francesa? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted cuál es el origen de la tortilla francesa? Pues hombre, me figuro que lo sacaría los franceses, la francesa. Que de ahí proviene el nombre, ¿no? Exactamente. Pero también en su forma de hacerse diferencia de la española. Hombre, mucho. Es que no es igual. ¿Cómo la hace usted? Hombre, pues la francesa es lo más sencillo. Echas el huevo, lo bates bien batido y la sartén y de día a vuelta y ya está. Eso es sencillo, muy sencillo. Muy sencillito. Y la española más complicada, ¿no? Hombre, no, esa tampoco está mal, porque lleva su patata con una cebolla. ¿Quién la hace sin cebolla y quién la hace con...? A mí me gusta más con cebolla. Sale más jugosita. Con la patata, cuando está bien frita, baste bien los huevos, lo echas, luego lo después, damasca la sartén, media vuelta y ya está. ¿Come usted su tía de francesa? Sí, de vez en cuando. ¿Y sabe cuál es su origen, de por qué se llama francesa y es distinta a la española o no? Pues, hombre, me imagino que será porque vendría de Francia o de algún francés que la inventara o yo que sé, cualquier cosa. No, no lo he... Exactamente no lo sabe. No, no lo puedo imaginar alguna cosa, pero no. Que a lo mejor alguien se inventó el nombre ese y ya está. Sí, por alguna causa o porque fuera francés o yo que sé, o le pasara algo, yo no sé. Es más sencillita que la de aquí, ¿no? Hombre, sí, totalmente. No es lo mismo una tortilla de patata que una de francesa. ¿A usted cuál le gusta más? Hombre, a mí me gusta más la española porque me gusta mucho la tortilla de patata, o sea que... ¿Sabe usted cuál es el origen de la tortilla de francesa? Hombre, la tortilla francesa siempre ha sido española, lo que pasa que ahora mismo ya... Ahora le hago dudar. Me supongo que el origen español, francesa, se dice francesa, pero no lo sé. ¿Quién se inventaría el nombre? ¿Un francés, por ejemplo, o un español? Por supuesto que sería un francés. Porque todos lo quieren acoparar ellos. Pero usted dice que es de aquí, de España. La tortilla de francesa, claro, es que hay dos clases de tortillas, la francesa y la de patata. La española es la de patata. La francesa se comprende que es la de huevo solo. Que es más sencillita. Más ligerita, claro, más fácil. ¿Sabe usted cuál es el origen de la tortilla francesa? ¿El origen de la tortilla francesa? Siempre dicen que es de los franceses, pero yo creo que no. Pero es que no lo sé tampoco de dónde viene. ¿No sabría decirme cuál es su país de origen, a lo mejor? Pues ni siquiera tengo ni idea. ¿A usted cuál le gusta más? Hombre, a mí la española. Es más cargadita. Hombre, y más buena. ¿Pero más complicada de hacer, a lo mejor? Bueno, por lo menos se tarda un poquito más. Más complicada, porque si le eches la cebollita y la te vas picando y la francesa, bates el huevo y a la re ando, va. ¿Y en la francesa usted no la mezcla con algo? Alguna vez le he hecho jamoncito, otra vez le he hecho queso, depende. La comida es que es muy amplia la cocina. Muy amplia, sí, es verdad. Tortilla de la francesa. La cosa es que me... Estoy recordando, pero lo dijeron en la televisión, pero es que no me acuerdo. Bueno, bueno, todos hemos comido tortilla de francesa en algún momento. Sobre todo cuando hay poca cosa en la nevera o tenemos algo de prisa, porque no se tarda nada en hacerla y con unos huevitos está la comida apañada. Aunque también se puede mezclar con otros ingredientes, como el queso, el atún o incluso yo la he comido de espinacas. Muy rica, pero de su origen bien poquito sabemos, ¿eh? Aunque por el nombre suponéis que proviene de Francia. Pero la realidad es que en la época de las conquistas napoleónicas, en España se hacía la tortilla con huevos y patatas. Y de ahí surgió la tortilla española que todos conocemos. Pero cuando Napoleón conquistó España, sus ejércitos saqueaban las patatas para alimentarse. Y la gente más pobre, al haber esa escasez de patatas, se vieron obligados a cocinar la tortilla solo con huevos. Y debe ser que tenemos un poquito de mala leche a la hora de poner nombres, que por esta anécdota llamamos a esa tortilla más sencillita, tortilla francesa, en honor a los conquistadores que les obligaron a cocinarla. Así que ahora cuando la hagáis y la comáis, ya sabréis el porqué de su nombre. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web www.radiosurestemadrid.com Que tengáis un buen día. Hasta mañana. Adiós querido, un beso muy grande. Otro para ti. Adiós, adiós, adiós Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argambia. Natalia pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natali Ketevi. Natalia por Arganda. Quien sabe el próximo en responder puede ser usted. Natalia.